1975, Michael McKilken a la derecha tenía 18 años cuando él y su hermano Sean de 12 años escalaron en el Moro Rock de California, Estados Unidos. La foto se usó durante años para advertir sobre una potencial amenaza, dos hermanos sonrientes con el pelo erizado sin saber que estaban a minutos de un desastre. Éramos de San Diego y éramos realmente estúpidos, pensamos que sería algo divertido, decía Michael McKilken en una entrevista. Pero ahora, más de 40 años después, McKilken dice que recuerda esa tarde mortal en las montañas de Sierra Nevada vívidamente, el destello de luz blanca, tan brillante como la soldadura de arco, la explosión ensordecedora, la sensación de perder peso y ser levantado del suelo. Se trataba del gran poder de un rayo. Contrariamente a los rumores y algunos informes publicados, ambos hermanos sobrevivieron al ataque, aunque otro excursionista que se hallaba en la zona fue una víctima fatal del rayo. La foto fue tomada por la hermana de ambos, Mary, quien en ese entonces tenía 15 años, momentos antes de ser alcanzados. Cuando llegaron a la cima para disfrutar de la vista, alguien notó que su cabello estaba erizado. En ese momento pensábamos que eso era algo divertido, recordó Michael McKilken. Tomé una foto de Mary y Mary tomó una foto de Sean y yo. Alcé mi mano derecha al aire y el anillo que tenía comenzó a zumbar tan fuerte que todos podían escucharlo. La temperatura bajó repentinamente y comenzó a granizar, por lo que los adolescentes volvieron a bajar la montaña. Mientras bajaban el relámpago los golpeó. Me encontré en el suelo con los demás, recordó Michael. Sean, mi hermano, se derrumbó y se quedó de rodillas. Salía humo de su espalda. Sean fue golpeado directamente por el rayo que lo dejó inconsciente y sufrió quemaduras de tercer grado. Logró sobrevivir junto con sus hermanos, pero el ataque mató a otro hombre. Aunque los niños no lo sabían, en ese momento el cabello irisado, el anillo zumbando y la piel con hormigueo pueden ser signos de que un rayo puede ser inminente, dicen los expertos. Partículas cargadas de la tierra al cielo ascienden por los cuerpos ocasionando este fenómeno. Si eso sucede, el mejor consejo es buscar refugio de inmediato. Si no es posible, ponte en cuclillas, cerca del suelo, sobre las puntas de tus pies, convirtiéndote en el objetivo más pequeño posible y minimiza el contacto con el suelo. Luego, tan pronto como sea posible, sal del área. Toda esa experiencia me parece que sucedió ayer, dice McKilken, quien perdió a su hermano Sean por suicidio en el año 1989. Todavía pasa mucho tiempo al aire libre, pero McKilken no corre riesgos con los rayos. Él mismo incluso ha advertido a otros excursionistas cuando es demasiado peligroso escalar, pero está claro que como aquellos muchachos en la montaña, ellos también piensan que su posibilidad de lesión es remota. Les he dicho, eso no es seguro, dice McKilken, pero parecen tomar lo que digo muy a la ligera. ¡Gracias!